Bueno, vamos a dibujar entonces el cilindro, aunque aquí se redondea un poco, con una superficie interna de un toro. Vamos a representar el cilindro, también se redondea un poco aquí por el borde, para que no moleste al cogerlo. El cilindro, el prisma con caras iguales, que es un esedro cubo, y el cono. Y vamos a dibujar estas tres figuras en militar, y luego en caballera. Bueno, realmente es la misma perspectiva, pero variamos la posición de los elementos. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, cojo las tres figuras en una proyección en planta, cojo, por ejemplo, sus plantas, y las quiero dibujar, voy a coger estas mismas, pues voy a aprovecharme ya de que las tengo aquí, y dibujo las bases de las figuras. Con lo cual tengo este cuadrado para la base. Tengo ahora esta circunferencia para la base, si encuentro aquí un cilindro de igual tamaño, bueno, más o menos este. Una circunferencia de igual tamaño que la base, quiero decir. Y por último, el cono este, que lo voy a hacer a una escala más o menos a dos tercios. Entonces cojo esta cara como base, ¿vale? O sea que aquí, si cojo dos partes de tres, estoy diciendo que la escala para este caso es de reducción dos tercios. Recordamos que la escala de reducción es cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Que quiere decir que por cada tres centímetros de esta figura, estoy cogiendo dos centímetros, ¿vale? Bueno, tenemos ya la escala dos tercios de la base del cono. Tenemos el cilindro que tiene esta circunferencia. Y tenemos el cubo que tiene esta base. Y ahora vamos a convertir estas tres figuras en una perspectiva caballera. O, decíamos primero, militar. Bueno, pues para convertirlo en militar, lo que puedo hacer es coger una posición. Porque si cojo esta para el cubo no va a quedar nada clara. Una posición oblicua del cuadrado, ¿no? Entonces, como estoy diciendo que la escala de reducción, voy a coger la mitad. Entonces, cojo la altura del cubo, que es esta. Y cojo la mitad, ¿vale? Entonces, esta mitad la coloco en la dirección que quiera. Por ejemplo, en esta. Entonces, hago líneas verticales. De manera que estas líneas verticales tienen por medida la mitad del lado. Y entonces ya sé que esta es la perspectiva militar de la figura, ¿vale? Bueno, pues como veis, en la militar, la figura aparece una cara en verdadera forma, tal cual es. Entonces, puedo cambiar el tamaño, ¿no? Puedo hacerlo a otra escala, pero siempre una cara parece tal cual es. Con lo cual podría decir, por ejemplo, colocar aquí un eje Z, siempre el Z vertical. Este eje, por ejemplo, el X o el Y. Voy a poner este Y y este X. Fijaros que el plano X y el plano coordenado X y coincide con el del papel, ¿no? Bueno, pues esa sería mi figura. Podría darle sombra para verla un poco más clara, para distinguir qué cara está arriba y qué cara está abajo. O también hacer discontinuas las de atrás, coinciden con los ejes. O también si quiero, pues marcar más las visibles, ¿no? Pues por ejemplo, este es visible. Bueno, tengo ya la perspectiva militar del objeto. Remarco bien las líneas. Y tengo que la perspectiva tiene una reducción de un medio, o sea, la escala de reducción es a la mitad. Que quiere decir que si realmente este lado del cuadrado o arista del cubo mide, por ejemplo, dos centímetros, pues en la altura aquí cogeré un centímetro, ¿vale? O sea que estoy cogiendo un medio, ¿vale? La mitad de este lado. Bueno, ya sabemos cómo se dibuja la perspectiva militar de un cubo. Ahora vamos a esto. Como estamos cogiendo la mitad también, mediré la figura. Por cierto, que para medir, por si alguien le interesa y quiere ser preciso, tenemos este objeto. ¿Alguien sabe cómo se llama? El calibre. El calibre, ¿no? Este es digital. Lo encendemos. Y abrimos esto. Y la forma de medir la anchura, pues será esta. Vengo aquí. Y fijaros que me marca con mucha precisión 23,36. A ver, silencio. Esto no lo podríamos hacer con tanta precisión con una regla, ¿no? En cambio, con el calibre, pues puedo ajustar mucho, ¿no? También puedo medir, por ejemplo, las anchuras. Por ejemplo, esto tiene un grosor. Entonces, puedo medir el grosor con esto. Vale. Fijaros el cilindro que bien lo puedo medir, ¿no? En su anchura. Vale. Y ahora me dice 19,25. Y por último, tengo la medida en profundidad que tengo este detalle de abajo. Entonces, puedo meter esto hacia adentro hasta llegar al fondo y ver que esto realmente, ahora tocado fondo, tiene una profundidad de 32,54, ¿no? Vale. Bueno, pues son las tres formas de medir. Por un lado, la anchura. Por un lado, aquí, el interior. Y por último, la profundidad, ¿de acuerdo? Bueno, también hay uno que es manual, que no marca, pero iremos viendo aquí las medidas. También aquí podemos verlas, pero no es tan preciso. Porque si yo, por ejemplo, digo, bueno, aquí, por ejemplo, me está marcando una medida, ¿no? Bueno, también las podemos ver aquí. Y ya digo, no es algo que sea igual de preciso que medirlo de forma digital, ¿no? Bueno, una vez que ya sabemos cómo se mide, ahora decíamos que íbamos a medir, por ejemplo, la longitud, porque hay que darle la mitad, ¿no? Entonces, cogemos, lo encendemos, medimos la altura total con el calibre. Venimos aquí, y nos dice que la altura total es 36,48. Bueno, no valdrá ser tan preciso, 18,24. ¿No? Vale. Entonces podríamos ahora venir aquí con la regla e intentar coger 18,24, pero bueno. La vista no me dan para más de 18. A ver. Entonces, a partir del centro, mejor coger el centro, para calcular el centro de la circunferencia, si quiero, ya que a partir de la circunferencia, puedo hacer dos cuerdas de la circunferencia. Y una mediatriz y otra mediatriz me definen ahí la posición del centro, ¿no? O sea, simplemente para, una vez que tengo una circunferencia, cuando tengo una circunferencia, si quiero saber dónde está el centro de la circunferencia, puedo hacer dos líneas secantes, le llamamos cuerdas, y hacer ambas mediatrices, ¿no? Con lo cual tengo aquí una mediatriz, que es una medida mayor que la longitud de ese segmento, hago este arco, y aquí hago este otro, con lo cual tengo la línea que pasa por el centro de esa cuerda, ¿no? Y que es perpendicular, ¿no? Si hago lo mismo con esta cuerda, pues hago aquí esta línea, y ahora hago esta otra, tengo la otra mediatriz. Entonces, la intersección de ambas mediatrices me da la localización del centro de la circunferencia, ¿vale? O sea, que esta es la perpendicular por el punto medio, lo perpendicular, la intersección de ambas me da el centro. ¿Y por qué? Porque en una circunferencia siempre todos los radios son iguales, y este radio es igual que este, y este radio es igual que este. Bueno, sería un procedimiento que no tenemos por qué hacer si directamente lo hacemos con compás, ¿no? Pero bueno, yo ya que lo hice con plantilla, pues entonces, bueno, ¿cuánto era? 18,24, decía. Bueno, entonces, 18,24, que era 36,48, ¿no? Bueno, 18,24, entonces, siguiendo la dirección del eje Z, hago una paralela y aquí cojo, sobre este eje vertical, cojo, una vez que tengo el centro, 18,24. Entonces, vengo aquí, 10, 15, 16, 17, 18, bueno, más o menos por aquí. Bueno, pues ese va a ser el centro de la circunferencia. Podría coger este, este radio, y repetir aquí ya, y hacer ahí la circunferencia. Bueno, recordamos que un compás se debe trabajar con él moviendo el cilindro moleteado de la parte superior, ¿no? Bueno, también puedo coger esta misma circunferencia y venir aquí, ya que la tengo marcada, y dibujar ahí. Bueno, con lo cual tengo esa circunferencia, hago las tangentes comunes, y ya tengo ahí el cilindro en perspectiva militar. Reducción, un medio, ¿vale? O sea que ahora marcaría más fuerte todos los elementos, ¿no? Bueno, dibujaría por aquí, bien, con la plantilla, esto, ¿no? Digo, para no tener que remarcar ahora ahí y decir que es continuo, que es discontinuo, ¿no? Y marcar también esta línea para marcar más fuerte aquí la línea superior de la circunferencia de la cara superior, ¿no? Bueno, por último teníamos el cono, que también, como lo hacíamos a reducción dos tercios, pues tendremos que multiplicar dos tercios por la altura total. O también hacerlo gráficamente, ¿no? Entonces, a ver, antes de nada, antes lo enciendo, mido la longitud, esto si tuviera el vértice bien, que ya está desgastado, pues esto creo que era de altura 8. Bueno, pues es algo más de 8. Bueno, 83 con 64 por dos tercios, habría que multiplicar. Vamos a imaginar que tenga altura 8 para redondear. Entonces, si pongo aquí la altura 8, siguiendo esta dirección y haciendo una paralela por el centro, recordad que las paralelas las hacemos así. A ver, podemos coger aquí la regla y desplazarla por aquí hasta llegar al centro, ¿vale? Y vamos a hacer gráficamente dos tercios de 8, ¿vale? No numéricamente. Numéricamente dos tercios de 8 sería 8 multiplicado por dos tercios, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es coger aquí 8 y coger dos tercios de manera gráfica. ¿Alguien sabe qué teorema utilizo para hacer esto? Imaginemos que aquí está. Sí. O sea, esto es 8, desde aquí hasta aquí, ¿no? El teorema de Tales, ¿no? Entonces, fijaros, el teorema de Tales lo que debo coger es aquí, en una dirección cualquiera, por ejemplo, cojo 6. Entonces, cojo, lo divido entre 3, a ver, ahí cogí 7 aquí, cojo 6. Entonces, tengo aquí 2, 4 y 6. O sea, que lo que tengo que hacer es coger 3 divisiones, ¿no? Unir el punto del final con este, y por este punto hacer una paralela. Entonces, ya tengo que esto es dos tercios de esto, ¿vale? Pues ese sería el teorema de Tales de Mileto. Se escribe así, Tales de Mileto. Bueno, ya sabemos entonces cómo dibujar dos tercios de un segmento cualquiera. En vez de coger 6, pues puedo coger 3. Lo que pasa es que al ser más pequeño, para que se viera mejor, cogí 6, y cogí 2, 4, 6. Lo dividí en tres partes, y por el punto 2 hago esto, ¿no? Con lo cual no tengo que andar multiplicando esto, ni haciéndolo numéricamente. O sea, esto es dibujo, entonces lo normal es que lo haga con dibujo. Bueno, ¿y cómo es un cono? Pues haré las tangentes desde este punto. Vale. Si quisiera calcular con precisión el punto de tangencia, la forma de hacerlo es, hago una circunferencia, cojo el punto medio de esto, hago una circunferencia que tenga por centro el punto medio, el punto O, hago la semicircunferencia, y esa semicircunferencia corta a la circunferencia anterior en un punto. Ese es el punto de tangencia, ¿vale? Esa es la forma de hacerlo, ¿de acuerdo? O sea, que cogería el punto medio, haría la circunferencia, y este arco corta a la circunferencia dada en el punto de tangencia. Bueno, es una de las muchas formas de hacerlo. Bueno, ya tengo ahí el cono, el cilindro, y el cubo en perspectiva militar, los tres. Vuelvo a dibujar aquí los ejes. Cojo aquí el eje Z, y aquí el eje X, y aquí lo mismo. Bueno, pues esto es lo que llamamos perspectiva militar, porque el eje Z vemos que tiene esta posición. Pero si yo hago esto, ahora tengo una caballera, ¿vale? ¿Me entendéis, no? O sea, que lo único que ha variado ha sido la posición de los ejes, ¿no? O sea, este que era el eje Z, ahora pasa a ser este el eje Z. Intercambio Z por Y, ¿no? Vale. Entonces alguien me dirá, bueno, y si es la misma perspectiva, porque tiene nombres distintos, solo variando ejes. Bueno, porque en realidad el cilindro antes estaba en una posición como esta, pero ahora en realidad está en esta posición, ¿no? Entonces alguien me puede decir o no, es que tú tienes que hacer, ahora tienes que hacer la caballera, caballera, pero lo tienes que hacer de manera que el cilindro se apoye en una cara, no en una generatriz, porque aquí está como apoyado en una generatriz, ¿no? Vale. Entonces, en caballera yo cogería esto y diría, bueno, pues ahora en caballera, para dibujarlo así, tal cual, entonces voy a dibujarlo ahora a escala natural, entonces cojo la altura real, llega de aquí a aquí, cojo la anchura real, llega de aquí a aquí, y este es el alzado de la figura, ¿no? Y cojo ahora la dirección, por ejemplo, a 135 grados, y aquí aplico la reducción a la mitad de esto, pues por ejemplo por aquí. Bueno, pues ahora sí que dentro de este cuadrado en perspectiva caballera, puedo colocar ya la elipse para hacer mi cilindro en perspectiva caballera. Entonces ahí está la diferencia, que me dice, no, no, es que en caballera debes también colocar el cilindro de manera que se apoye en una cara, como tenías antes en militar, que era así, ¿no? Estaba apoyado en una cara. Ahora en caballera lo quiero hacer apoyado en una cara, y entonces vemos que aquí la elipse es más complicado de hacer que el ejercicio anterior, porque entonces ya hay que dibujar una elipse para representar la circunferencia. Aquí habrá que representar otra elipse para hacer esa circunferencia, ¿no? O sea que esa sería la diferencia. Entonces ya tengo aquí la perspectiva caballera del cilindro con reducción, decíamos también, un medio, ¿no? Marco aquí esta línea de la base. La reducción es esto. O sea, esto en ríaz, he cogido la mitad de esto. Bueno, yo aquí a ojo lo he hecho todo esto porque no he cogido ninguna medida, pero en ríaz sería un medio de esto. Si esto la anchura era 2, según dijimos aquí, ¿no? Pues tú habíamos dicho que esto medía un centímetro, bueno, no lo dijimos, pero el diámetro, lo voy a poner así, el diámetro de esta circunferencia es 2, ¿no? Entonces, como sé que el diámetro es 2 y aquí tengo la reducción en caballera, aquí la reducción la aplico sobre este eje Y, la reducción sobre el eje Y es un medio. Entonces ya tengo que el cilindro tiene en esta dirección este eje conjugado, conjugado es el que formaría con este en el espacio 90 grados, ¿no? Bueno, pues tengo que este eje mide 1, ¿no? Porque estamos hablando de que en ríaz he cogido la mitad, ¿no? La mitad del diámetro. O sea, he cogido el radio y he colocado aquí esta medida, ¿no? Bueno, pues tengo entonces ya la caballera de esta figura. Bueno, si hago con el cono lo mismo, también me pueden decir, no, no, vale, esto es una caballera, pero de un cono que tiene este eje siguiendo la dirección del eje Z. No, yo quiero que el cono aparezca también apoyado. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, cojo aquí la figura. Si la altura, ahora voy a imaginar que la altura sea 8, cojo entonces aquí la misma altura, bueno, voy a coger la misma altura, 8, dibujo entonces esto en verdadera medida también, si esto es 4, coloco aquí 4 centímetros, coloco la altura 8, fijaros que estas dos medidas son iguales, tal cual, ¿no? Coloco aquí dos perpendiculares, ¿vale? Y ahora donde hago la reducción es aquí, sobre el eje Y, ¿no? O sea, pongo el alzado tal cual, fijaros que el alzado aquí está tal cual, ¿no? Fijaros que está, o sea, si yo dibujar un alzado de esta figura, la proyectar ortogonalmente, este alzado estaría tal cual aquí, ¿vale? Entonces, ya que tengo este alzado aquí representado, podría decir, bueno, pues voy a desplazar esto y voy a colocar la mitad de la figura. Sabemos que esto mide 4, entonces, en esta dirección medirá la mitad, pero estamos cogiendo la mitad, ¿no? O sea, que medirá 2. Entonces, puedo coger aquí un centímetro, aquí otro, y decir, bueno, pues dentro de esta circunferencia ya voy a colocar la base del cilindro, del cilindro, la base del cono, ¿vale? De acuerdo. O sea, que esto mide 2, mientras que esto mide 4, ¿vale? Y ahora ya puedo dibujar la circunferencia, que representa, que está representada por una elipse, entra tangente por esos 4 puntos del cuadrante, y ahí tengo ya la base del cono. Y una vez que tengo la base del cono, pues desde el vértice superior hago las tangentes, que por supuesto no van a coincidir nunca con esta sección meridiana del cono, ¿no? Porque esto sería la vista en verdadera forma que pasa por este plano. Si coloco aquí, por ejemplo, el eje X, aquí el eje Y, y el eje Z por aquí, pues tengo que el eje de la superficie de revolución del cono pasa por aquí. Pero ahora hago las tangentes a la elipse, con lo cual tengo ya la perspectiva caballera del cono. Tengo aquí una y tengo aquí otra. Bueno, como veis, en la perspectiva caballera del cono, esta circunferencia de la base sale con el eje oblicuo. O sea que no sale el eje horizontal. Por eso no es una perspectiva muy real, ¿no? Entonces cuando decíamos, no, es que estas tres figuras también están en caballera, pero claro, no están apoyadas en una cara, como estaban en la militar, ¿no? Bueno, y por último el cubo, pues sí que va a salir idéntico. Ahí sí que nos varía. Por eso si cojo esta cara, esta cara parece frontal, y ahora esta es la que se reduce a la mitad. Con lo cual, esta es la perspectiva caballera del cubo. Bueno, pues tenemos aquí las tres figuras en caballera y girando la hoja, las tres en militar. Y decíamos que indistintamente, estas tres pueden ser caballero militar y estas tres pueden ser caballero militar según ponga los ejes y donde los ponga, ¿no? Esa sería la clave, eso es lo que hay que entender. A ver, la perspectiva caballera es una perspectiva donde realmente la cara que aparece en verdadera forma pues sería esta de aquí. Mientras, lo vamos a ver de una forma muy fácil así, fijaros. Con casos de prismas y figuras así son más astratas. Pues si yo, por ejemplo, dibujo una casita, el ejemplo de la casita es infalible, si yo coloco aquí la fachada de la casa, fijaros que la fachada de la casa está en verdadera forma, ¿no? ¿Lo veis, no? Esta es la fachada de la casa, ¿no? Está en verdadera forma, ¿no? Bueno, pues esto me va a servir para hacer una caballera. Entonces, sigo esta dirección, por ejemplo, puedo seguir la que quiera y ya tengo la caballera de la casa. O sea, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la caballera de la casa realmente, si coloco aquí el eje Z, aquí el eje X y aquí el eje Y, la caballera de la casa me está mostrando el plano X, Z en verdadera forma. ¿Lo veis aquí, no? ¿Entendéis? Y representa la dirección oblicua, esta, que le puedo dar el ángulo medido, por ejemplo, así, 45 grados, por ejemplo. En algunos libros lo ponen así y en otros lo miden aquí, 135. Eso es igual, ¿vale? Pero aquí vas a ver la diferencia entre... Esta es la perspectiva caballera y la militar sería, cojo el mismo bloque, puede ser un cubo, pero ahora hago esto. Lo coloco en una posición oblicua. Claro, lo coloco oblicuo, esto también tiene este oblicuo, pero fijaros en esto. Aquí la fachada está en verdadera forma. O sea, aquí la fachada, o sea, lo que es el plano X, Z, está en verdadera forma. ¿Vale? Es decir, caballero, va de cara. Exacto, frontal. Los caballeros. Y la otra... Y la otra... Y la otra, la otra esta, fijaros, esta, la perspectiva militar, lo que me está mostrando en verdadera forma es esta cara cuadrada, ¿no? Con lo cual, el tejado lo pongo aquí y puedo ver... Exacto, exacto. Exacto, frontal. Esa es la diferencia. Pero fijaros que las dos utilizan caras en verdadera forma, ¿no? Cosa que no utiliza otras perspectivas como la sonométrica, la cónica, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros que en este caso, si yo, por ejemplo, quiero representar una casa vista desde arriba, lo normal es que la haga en militar. Si la quiero representar frontalmente, lo normal es que la haga caballera, ¿no? Entonces, si yo hago el plano de una casa, ¿cómo la voy a ver bien? Pues con perspectiva militar, ¿no? Entonces, el plano de la casa, imaginaos que tiene esta forma. ¿Cómo puedo ver el plano de la casa así? Pues desplazo esto en una dirección y ya tengo la perspectiva militar, ¿no? O sea que he transformado el plano de la casa en una perspectiva que se entiende perfectamente gracias a que lo he hecho en militar, ¿no? Pero si hago esto en caballera, fijaros que esto es militar, ¿no? Si hago esto en caballera, no se va a entender. Lo que se vería y se entendería sería la parte anterior. Entonces, esto en caballera sería algo como esto. Entonces, tenemos aquí este entrante, luego este, fijaros que aquí la caballera no me facilita mucho la lectura del interior de la casa. ¿Lo veis, no? O sea, lo que me está facilitando aquí la caballera es la parte frontal de la casa. Pero no me facilita verla como es por dentro. Entonces, ¿eso qué me lo facilita? La perspectiva militar, ¿vale? Entonces, si lo hago esto en militar, en cambio aquí en la militar no veo bien cómo es la puerta, cómo es la fachada, cómo es esta ventana anterior que está aquí. De hecho, aquí aparece elíptica y oblicua. Entonces, esas son las dos diferencias entre la perspectiva militar y caballera. ¿Vale? Entonces, en la caballera la cara que está en verdadera forma es la cara vertical, la cara FX, ¿no? La que está en verdadera forma. O sea, el plano F o F, ZX, ¿no? Mientras que aquí la que está en verdadera forma es el plano del suelo, el plano XY. Y digo verdadera forma, podría estar a otra escala, pero la forma es igual, ¿vale? Entonces, si tiene otra escala, decimos que son semejantes o proporcionales, ¿vale? Y tengo aquí la dirección del eje Z, ¿vale? Bueno, pues esas son las dos diferencias entre la perspectiva militar y la perspectiva caballera. ¿Vale? ¿Puedo transformar esta caballera ¿Puedo transformar esta caballera en militar? Pues sí, sí hago esto. Pero claro, sería una casa colocada, pues una casa como las del palé, colocada de esta manera. Y no se entendería como una casa, ¿no? Entonces, es verdad que variando las coordenadas puedo variar ambas, ¿no? Pasar de una a la otra. Pero no interesa. O sea, lo que interesa es que en caballera una casa, esta es la parte frontal, la fachada, tal cual, ¿no? Vale.